Hola que tal yo soy Fito y en el video de hoy vamos a reaccionar a nada más y nada menos que el partido de Barcelona Sporting Club versus Liga de Quito Esperemos que Barcelona pueda sacar 3 puntos y nada pues aquí los dejo con la reacción Vamos con el man, piensa una vez Eso Métete rápido Ay loco, la juegan mucho Vamos con Cartillo Mételo de uno Uy Buenísima todas las lances man Vamos Alves Uno ahí, pero venga Alves busca apoyarse No la apoyan ya Castillo Mi pronóstico para este partido es que Barcelona puede ser que hagan 2-1 Puede haber gol de Colmán y tal vez de Alves Por parte de Liga puede ser que haga el gol Martínez Así que mi marcador es ese, 2-1 Vamos ¿Qué falta? A María para piñatares ¿Qué falta? Mira si ese man patea y el man, mira El man sigue, creo que busca la falta No sé si el man patea el balón Tiene que ganar este partido, estos partidos se ven ansiosos Dale, venga Dale, venga ¡Ay bueno! No le salió ¡Uuuh! ¿Cuál va? ¡Uuuh! 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 Fue buena Fue buena Ahí metela De una Ya Tienes a como 5 jugadores igual Tienes a como 5 jugadores igual Bueno, 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 bueno Bueno, 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 bueno 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 Que miércoles, todos le quedan los de Liga Que no patea Díaz No fue ni al arco ¡Uuuh! 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 Saca Ya de una Eso, eh Bueno, bueno, bueno ¡No sale! Bueno 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 Ya Corriste Eso, eh Bueno ¡Eh! Falta Bueno Ya Pues está así para Díaz, loco Pero esto es más para el centro que tiran ¡Ah! ¡Ay! Aprovechar que Díaz no está acertando en todo ¡Dale! ¡Está jugando ya! ¡Contra ahí! Mira, eso es lo que te digo, güey Se van 3 contra 5 en Díaz, no contra ¡Ah! ¡Uuuh! ¡Oye! No se la tocó, puta, pero no se me la tocó ¡Ah! ¡Corta como sea, pero corta! ¡Ya! ¡Una ahí! ¡Pide ahí! ¡Buenísimo! ¡Brum! 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 ¡Ahora! ¡Aaah! ¡Estás loco! ¿Qué? ¡Estás loco! Si el balón ya había pasado y el hielo no nos toca ¡Estás loco! ¡Qué robo más grande! ¡Oh! ¡No Martínez Borja! ¡Se va a Martínez Borja! ¡Se va Martínez Borja! ¡Ah! ¡Mano igual! ¡Mano igual! ¡Mano igual! Por suerte cobras mano ¡Dale! pero mira que en Dali sube mira Díaz, Martínez, alguien por allá eh, falta nadie ahí para dar el pase no, mira cuando ataca Barcelona ay por suerte, vamos que es el único que propone aquí ay, ni se la esperaba tampoco contra este regalo, mira eso, corre ahí ya solo solo golmán gol 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 vamos, gol bueno, dale, acá subo una temporada pero tuviste 3 horas, joder eso es por bajo, porque no quieren jugar para arriba ya, acá alberto bueno bueno vamos al quinto a la final, papá a la final, vamos a por ti liga te vas a la vez, vamos a por ti liga la final buen pase de Castillo, loco loco, cuando no lleguen a Castillo en la selección una estafa eso vamos, vamos para el tercero ismira si no, 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 no loco loco, no, 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 no no, 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 no loco no armen para Castillo la selección Por favor, por favor, por favor La tío, la selección Por favor ¡Buena! ¡Eso es! ¿Qué? ¡Cuerpo a cuerpo, payaso! ¡Qué falta! La primera que había hecho bien a Alba y la había tan falta Si Albitro no cobra un penal, cobra eso que no le falta ¡Eso es! ¡Buena! ¡Corde eso es! Ya, ¿vamos a correr acá? ¡Ay! ¡Ay! ¡Buenísimo! ¡Buen mano! ¡Futa loco! Parece que no llega, pero llega este mano ¡Ah! ¿Qué hizo? ¡Ay! ¡Qué merca! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! ¡Están confiados en el Liga! ¡Ah! ¡Uh! ¡Ah! ¡Y al Ciro, al travese! ¿Qué está que espera Barcelona, amigo? Creo que todo el partido estaba así esperando nomás Ahí la salida de los pasos, gol ahí Bueno, ya saben si les gustó dale like, comenta abajo Que otra reacción que hay que hagamos en el canal Porque estaremos haciendo muchas reacciones de peleas, de lo que sea Compártelo a tus amigos, a todas las personas Para que más gente se une a este canal Y importante suscribirse y activar la campanita Por si quieres ver más videos y quieres que te lleguen las notificaciones Hasta aquí el video, me despido, chao ¡Ah! 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 ¡Ah!